En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, que también a nosotros nos envía a anunciar el Evangelio, esté con ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del Evangelio según San Marcos, en aquel tiempo Jesús se apareció a los once y les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. El que cree y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar las serpientes con sus manos y se beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está asentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Al celebrar en este día San Marcos, quisiéramos asumir también la tarea del Evangelista, que Jesús comparte con todos y cada uno de los bautizados. Ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. No quedarnos encerrados en nuestra comodidad, en nuestras parroquias y comunidades, en nuestras más diversas zonas de confort. Ir al mundo entero y anunciar a la creación que Cristo está vivo. El Espíritu de Dios nos va a acompañar para que podamos confirmar esta predicación con signos elocuentes, como los milagros que obraron los primeros discípulos. Animados por el testimonio del Evangelista, animados a lo largo de la historia de salvación, por tantos testigos que han comprometido la vida entera en tan desafiante misión, renovemos esta tarea en el hoy de la Iglesia. Creo en Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Marcos les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.